Televisión Abierta ¿Alguna imitación por teléfono? Bueno, ese es el ciclo... Televisión Abierta Bueno, este es el ciclo Televisión Abierta Donde la gente habla El primero era en serio el que hacía las imitaciones de Perú ¿Ah, sí? Me sale muy bien, Perú A ver, hacelo Jugar por jugar Jorge Rossi, ¿por qué? Están igual El verdadero ciclo se llama Televisión Mamerta Nos lloraron otra vez Nos lloraron la idea Mirá, nosotros tenemos un ciclo que se llama Televisión Mamerta Pone, por favor Pone, 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 p